Buenos días, buenos días, ánimo, ánimo, calma coita que vamos ganando. Bueno, pues estos días han estado muy intensos, hemos estado visitando regiones del país, ayer estuvimos en Michoacán, en Guanajuato, en el caso de Guanajuato, Celaya, León, muy bien, en todos lados. Y hoy vamos a Iscali, a Cuautitlán, vamos el día de hoy. Y en la noche vamos al encuentro con los conductores de Televisa, tercer grado. Les invito a que me acompañen, a ver si podemos ir todos. No, no, voy a comparecer ante ese tribunal. Y nos ha ido muy bien, bastante bien. La gente se está portando de manera extraordinaria. Le agradezco mucho a la gente, mucho a los ciudadanos en general, de partidos políticos, de organizaciones sociales, a muchos ciudadanos sin partido, ciudadanos independientes, que nos están respaldando, que nos están apoyando. Les diría, como escribió Martí, en una obra para teatro, que tituló Amor, con amor se paga. La verdad es conmovedor, es muy emocionante, porque es un afecto recíproco. Ellos me están dando aliento, entusiasmo, me están dando respaldo, apoyo. Y yo también correspondo con mi compromiso de no fallar, de no traicionar la confianza que están depositando en mí millones de mexicanos. Nos ha ido muy bien en estos últimos tiempos. Hoy es día seis, estamos a un mes de lo que fue el primer debate y las cosas han cambiado favorablemente. Tengo reportes donde ya estamos adelante, vamos adelante en la intención de votos. Y esto, como es natural, ha generado mucho nerviosismo en nuestros adversarios. Yo les diría de nuevo, repetiría, el que se tranquilizaran, que se serenaran. Ya comenzó también ayer abiertamente la guerra sucia, la manipulación, para tratar de desorientar a la gente. No lo van a lograr. Por eso, les digo a mis adversarios, que se serenen, que vamos a esperar la voluntad de los ciudadanos, que nos vamos a tener a eso, a lo que digan los mexicanos el primero de julio. Bueno, entiendo la preocupación que tienen, porque el candidato Peña Nieto va en picada, no pueden detener la caída, todos los días está cayendo. Lo saben mis adversarios, lo saben los patrocinadores de Peña Nieto, pero no van a ganar nada. Les hago esa recomendación. Con guerra sucia. Al contrario, se les va a revertir. No debería yo estar dando estos consejos, pero... Creo que una recomendación de buena fe se le debe dar a cualquiera. Que mejor se serenen. Cuando se dan este tipo de cosas, cuando hay estas situaciones inesperadas, porque los entiendo, ya pensaban que estaba todo hecho, que con la mercadotecnia, con la publicidad, iban a imponer al próximo presidente de México, y no les resulta, pues se desesperan. Pero cuando se dan situaciones como esta, y si no se actúa con calma, con tranquilidad, con serenidad, se pueden cometer más errores, y se puede precipitar más la caída de Peña Nieto. Es como cuando salieron a decir que los jóvenes eran porros y les afectó más. Por eso les recomendaría que se tranquilizaran, que haga campaña Peña Nieto, y esa es la recomendación. Que vaya a las regiones del país, que hable con la gente, que se asolee, está muy blanco. Y que eso es mejor. Que luego se encierran ahí, empiezan a tramar, y hacer este spot en contra nuestro. Y no les ayuda, porque es otra realidad. Ya no es el 2006. Ya aplicaron esa estrategia en el 2006, y volverá a lo mismo. Pues ya no funciona. Es cosa de ir a ver a los teóricos de la política, revisar a los filósofos políticos más importantes, que decían que la historia solo se repetía en versión caricaturesca. Pero como ya no tienen teóricos políticos, sino tienen puro publicista, pues también no se puede hacer mucho por ellos, pero voy a tratar de ayudar en todo lo que yo pueda. Pregúntale, ayer señala este inicio de la guerra sucia, hace seis años vimos que tuvo cierto efecto, ciertas consecuencias, además del fraude del 2 de julio. ¿Cómo contrarrestar las consecuencias, los efectos de esta guerra sucia? Y eso por un lado. Y por otro lado, una de sus colaboradores, la doctora Romana, está en el lado de Obregón, por una invitación local. ¿Va a ir a apoyarla en algún momento? ¿Va a ir a Álvaro Obregón? Esas dos cuestiones. Bueno, pues ya expliqué. En el 2006 había una circunstancia especial. Sorprendió lo de que era yo un peligro para México. Y lo repitieron, lo repitieron, lo repitieron. Que era yo Chávez. Que si había un cambio, iba a haber caos. Todo lo que ya sabemos. Hasta la voz que usaron en ese entonces, ahora tiene una postura distinta. Los ha acusado, los ha señalado de que se mintió. no es lo mismo 2006 que 2002. Y eso no lo están tomando en cuenta. Yo espero que la gente entienda bien las cosas. Creo en la gente. el pueblo es mayor de edad. El pueblo es sabio. Por eso, pues no creo que les funcione de nuevo. si tengo tiempo, apoyaría, pero ya, la verdad, estamos muy apretados. Mañana tengo que ir a a la Costa Chica, a Cruz Grande, a Guerrero. y luego tengo compromisos aquí, viernes, sábado y el domingo es el debate. El lunes se inicia ya la última etapa y ya voy a estar visitando dos estados diarios a partir del lunes. Entonces, terminamos el 27 en el Zócalo de la Ciudad de México. 27 miércoles a las 5 de la tarde vamos a cerrar en la Ciudad de México. Señor, usted ayer habló de fraude. ¿Qué elementos tiene para utilizar esta palabra? Y si me puede, podríamos identificar a personajes que podrían estar vinculados a esta práctica en esta elección? No, lo que dije ayer es y quiero que no se vaya a salir de contexto porque con todo respeto la verdad que no quiero yo confrontarme con nadie estamos en franca y en plena reconciliación pero en el universal con lo de la grabación de la solicitud de dinero no pusieron todo es como uno de los mensajes y ahorita voy a hablar de eso ¿no? En el caso del universal ponen la solicitud de 6 millones de dólares y no aclaran de que en la misma grabación el dueño de la casa el que convoca o donde se hace la reunión el mismo expresa que no es un asunto mío y esa parte no la incluye no ah no pero ya después cuando dan a conocer toda la grabación y eso porque yo lo solicito estamos hablando aquí en plata lo mismo en un mensaje de estos que van a transmitir por televisión de esta guerra sucia donde yo hablo de que respeto bueno ni siquiera mencionan eso sino yo hablo de la lucha armada para transformar estoy en un discurso digo de que hay muchos que piensan que la lucha armada es una opción para transformar y de inmediato digo pero nosotros sostenemos que la vía pacífica la vía electoral nos lleva también a la transformación respetando a quienes sostienen que la vía armada es la opción para transformar nosotros hemos escogido la vía pacífica y explico entonces cortan y ponen nada más como que yo estoy convocando a la lucha armada a la transformar entonces por eso aclaro y ojalá y siempre pongan lo que sí me gusta plantear pues opciones alternativas distintas maneras de pensar y definir lo que yo siento lo que yo pienso entonces contestando tu pregunta lo que dije ayer es de que ya es un formato porque no conocen de otra cosa entonces es guerra sucia y luego si no le funciona la guerra sucia apuestan al fraude pero no les va a dar resultado ni la guerra sucia ni el fraude en el caso de la guerra sucia por lo que ya expresé y en el caso del fraude porque son distintas también las condiciones actuales a las del 2006 en el 2006 no teníamos la organización que ahora tenemos se valieron de eso ahora se van a cuidar todas las casillas entonces va a ser imposible el fraude porque los ciudadanos van a defender los votos van a defender la democracia muchos ciudadanos en esta gira que estoy haciendo por el país estoy pidiéndole a la gente tres cosas y están respondiendo bien en la idea de que la campaña la hagamos entre todos primero que nos ayuden a orientar a la gente para que no los engañen y les quiten el voto con migajas o con dinero porque pues esa es la práctica usual de del PRI empobrecen a la gente y luego cuando hay elecciones reparten despensas materiales de construcción chivos borregos pollos patos marranos cerdos cochinos entregan tarjetas como lo hicieron el Estado de México la efectiva la efectiva ahora que fui a Tabasco están entregando una que se llama la choca así se le llama así conocemos nosotros los tabasqueños a las mujeres el hombre es choco y la mujer choca bueno hasta eso están haciendo de manera indebida utilizar algo que para los tabasqueños es pues íntimo es la forma como se le llama a las mujeres una tarjeta la choca ayer en Celaya me entregan una tarjeta del verde esta de crédito en favor de Peña Nieto entonces lo que le estoy pidiendo a la gente es que nos ayude a informar a orientar para que no se venda la libertad no se venda la dignidad lo segundo que le estoy pidiendo a quienes simpatizan con el movimiento es que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero que cada mujer cada hombre consciente nos ayude a convencer a cinco más y lo tercero precisamente es que nos ayuden a cuidar casillas y a defender el voto y está dando resultados porque ya se han inscrito miles de ciudadanos para representar al movimiento en las casillas entonces ese es lo que comento ¿no? Manuel de ganar la presidencia ¿cuáles serían sus políticas sobre el tema agua en el área metropolitana en la ciudad de México que tanto ha sufrido durante décadas? bueno primero la solución al problema de la escasez de agua en el distrito federal y en la zona metropolitana tiene que ver con el nuevo enfoque que vamos a dar al desarrollo tenemos que impulsar el desarrollo regional no seguir concentrando más población en el distrito federal y en el estado de México en el caso del distrito federal como ha habido políticas correctas en cuanto a desarrollo urbano ya su crecimiento está controlado el caso del estado de México es un desastre porque precisamente por la corrupción han entregado muchas concesiones para la construcción de unidades habitacionales sin tomar en cuenta que no hay agua que no hay servicios urbanos entonces nosotros vamos a impulsar el desarrollo regional para que haya crecimiento poblacional también moderado en donde hay agua en las regiones donde se tiene agua y ya no seguir concentrando más población en las grandes urbes para atender el problema de la falta de agua en el distrito federal y en la zona metropolitana pues hay que llevar a cabo como se ha hecho en el distrito federal una política de reparación de líneas de conducción de agua porque precisamente por la corrupción la tubería en el distrito federal me refiero en los tiempos de el PRI no era de calidad y se dan muchos problemas de fugas hay un 30% de desperdicio de agua nosotros el tiempo que yo estuve de jefe de gobierno e incluso desde antes con el ingeniero Cárdenas había un programa y sigue habiendo de detección de fugas de reparación de todo el sistema de agua esto ayuda a que no se requiera más abasto de agua sino que con el mismo abasto sin desperdicio se pueda resolver el problema de agua en la ciudad y en la zona metropolitana hay que invertir en eso en el caso del distrito federal se invierte año con año en este programa tenemos también que cuidar el que no siga creciendo la mancha urbana hacia las zonas de recarga de los acuíferos eso lo establecí desde que fui jefe de gobierno no permitir la construcción de unidades habitacionales en delegaciones donde hay suelo agrícola en donde hay suelo boscoso o en el medio rural porque el distrito federal la mitad de su territorio es rural y es la que le da la sustentabilidad a la ciudad es donde se produce agua y oxígeno para la ciudad entonces no es otorgar como se hacía antes en la época del PRI que en el caso de Tláhuatl y Iztapalapa Tlalpan se autorizaron por la corrupción muchas unidades habitacionales Iztapalapa tenía en 1970 500 mil habitantes y ahora tiene 2 millones sin embargo las delegaciones del centro perdieron población la delegación Cuauhtémoc en 1970 tenía un millón de habitantes aquí donde estamos y ahora tiene 500 600 mil y esto pasó en Venustiano Carranza y pasó también en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez entonces ¿qué se hizo? bueno dar facilidades de construcción en donde se perdió población en donde ya hay servicios y cuidar que no siga creciendo la mancha urbana en el distrito esto esto se tiene que hacer a nivel nacional tiene que ordenarse el crecimiento urbano para contar con agua y contar con los servicios urbanos que se requieren yo tengo una estrategia para esto a nivel nacional va a haber un plan hidráulico vamos a equilibrar porque hay regiones en donde sobra el agua incluso afecta daña hay inundaciones y hay otras regiones del país donde escasea el agua tengo un plan hidráulico para esto ya no quiero decir mucho sobre esto porque nos copian todo o sea la verdad ya vean ustedes las propuestas últimas de Peña Nieto son una calca de lo que vengo diciendo entonces ya como dicen los jóvenes ya chole ¿no? o sea que adultos mayores ahora ya está diciendo que va a bajar el precio de la luz no tarda y dice que va a bajar el precio de la gasolina ya está hablando de cambio verdadero o sea ¿cuánto le paga a sus asesores? o sea ahora sí que coopere ¿cómo va a responder a los ¿cómo va a responder a los que sacaron ayer? si usted siente que hay coordinación entre el PRI y el PAN para este manejo de videos porque las imágenes que usan son las parecidas y si no amerita ya una denuncia penal ¿cómo va a reaccionar hasta ante esta edición lo estamos viendo? y si su equipo no está reaccionando de manera muy lenta porque se viene una ola de cosas y ayer quien sacó la réplica o lo que realmente usted dijo de Yucatrón fue insimpatizante es que eso es importante el que la misma gente está dando respuesta con mucha creatividad pues ¿qué les estoy diciendo ¿qué estamos haciendo aquí? pues no estoy hablando de eso y si ustedes nos ayudan mucho ya transmiten todo lo que yo digo o sea hay hasta hay hasta control remoto ahora todo esto que estamos diciendo se está difundiendo en la radio o no se está diciendo en la televisión entonces en internet en internet sí ¿qué le dirías a los que están echando la culpa de que no la está volátil y cómo explicarías en términos económicos financieros esa situación desde tu perspectiva con la crisis de la vida pues es parte de la crisis económica financiera mundial y en particular es parte de la crisis de Europa y en especial de la crisis financiera de España y tiene una explicación técnica ya di a conocer un documento sobre este tema en mi twitter un documento que le pedí que elaborara Rogelio Ramírez de la O es un documento técnico impecable donde se demuestra cuál es realmente la causa de la fluctuación cambiaria que existe claro ahorita pues los del país están desesperados y se echan la culpa de todo pero sin fundamento sin razón yo les diría que lean el documento ahí viene la explicación de lo que está sucediendo y cómo no tiene nada que ver con el hecho de que estemos en primer lugar en intención de voto pero todo esto es como el mundo al revés porque ve uno milenio hoy y Peña está en 98% hasta las nubes y al mismo tiempo se están lanzando en contra o sea es algo muy especial tranquilos o sea no sabemos pero mire no voy a decir lo que tenía pensado pero tranquilo tranquilidad tranquilidad me aconsejan mis asesores ¿saben quiénes son mis asesores? voy a revelar algo ni modo lo voy a decir ¿qué opinas? ah no lo voy a decir tan 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 ¿saben quiénes son mis asesores? los ciudadanos la gente ¿saben qué me dicen? muchos yo tengo diálogos circulares pero con miles de gentes todos los días todos los días me están diciendo ¿qué debo de hacer? ¿cómo tengo que comportarme? los escucho cuando hay un acto ayer en la tarde en León o en cualquier acto tengo que caminar por una valla y voy saludando y me van diciendo me van diciendo me van diciendo desde que llego hasta que estoy en la tarima en el templete la intervención es también de de comunicación con la gente termino lo mismo hasta la camioneta todavía todavía en la camioneta así filas y en la camioneta uno por uno uno por uno filas de dos tres cuatro cuadras y porque la gente me está hablando todo el tiempo son mis asesores entonces entonces me dicen lo que pasa en sus pueblos donde viven desde luego sus problemas recojo todos los problemas los sentimientos de la gente y muchas recomendaciones de todo tipo por ejemplo ahora que voy a tercer grado en estos días yo no sé cómo se enteran porque algunos ya me han dicho que lo están este sí avisando ¿cómo se le llama? promocionando sí este y ahorita están muy interesados en eso sobre eso cómo tengo que actuar este toda la gente entonces va a ser la propia gente la que va a actuar que va a responder me ayudan mucho los los ciudadanos además existen las redes sociales eso no sucedía en el 2006 eso es de gran apoyo ahí se está respondiendo y yo voy a actuar con serenidad y paciencia no te entendí si en este momento están sacando casos de corrupción de burros terroristas como un vice ahora sí pues es parte de lo mismo es la temporada la temporada pero realmente a usted se le asoció mucho con Hugo Chávez usted dice que las cosas han cambiado mucho a estas alturas ¿tiene alguna similitud con el modelo socialista de Hugo Chávez comparte por ejemplo ideas como las nacionalizaciones los controles a la economía y ¿se ha tenido contacto con él en esta campaña? no no conozco al presidente de Venezuela a Hugo Chávez nunca he hablado con él ni por teléfono lo respeto como respeto a todos los gobernantes de otros países no me gusta inmiscuirme en la vida interna de otros países porque soy partidario de que cada pueblo cada nación tiene que actuar con independencia no aceptaría que decidieran desde el extranjero lo que nosotros los mexicanos tenemos que decidir entonces por eso actúo así nunca cuestiono a los presidentes de Estados Unidos soy respetuoso respeto también las políticas que aplican porque cada pueblo cada nación tiene sus circunstancias tiene su historia el modelo nuestro lo que vamos a llevar a la práctica en México es algo que tiene que ver con nuestra realidad yo les diría que es un modelo a la mexicana no vamos a copiar modelos tenemos nosotros nuestra historia lo que estoy proponiendo en materia de política económica es que podamos financiar el desarrollo combatiendo la corrupción con austeridad y con una reforma fiscal progresiva que tiene que ver básicamente con abolir los privilegios fiscales así consideramos que vamos a tener recursos para impulsar el desarrollo no vamos a expropiar bienes tampoco se va a seguir privatizando es algo nuestro mexicano no vamos a llevar a cabo políticas que no han funcionado por ejemplo durante muchos años casi tres décadas se ha venido aplicando la política de las llamadas reformas estructurales y eso no ha dado resultado porque no ha habido crecimiento económico porque no hay empleos en el país eso ha beneficiado nada más a un pequeño grupo y ha llevado al país a esta grave crisis económica y de bienestar social ahí vamos a cambiar por nuestra política señor ayer los dirigentes del movimiento progresista denunciaban la discrecionalidad con la que ha actuado el lice en el tema por ejemplo de las grabaciones que ya requirieron algunos colaboradores suyos mientras tiene más de un mes que presentaron la primera de la que era formal en contra de los gastos de campaña de Enrique Peña y hoy no ha sucedido absolutamente nada ¿qué opinión le merece el tema? deben de estar ahorita dormidos los consejeros del IFE porque no se levantan temprano se la llevan tranquila leen el periódico luego se van a un buen restaurante a desayunar y no están en lo que deberían de estar eso ya lo he dicho varias veces por ejemplo en este caso ellos deberían de estar pendientes de que no haya guerra sucia es su responsabilidad ellos tienen que garantizar lo que establece la constitución que las elecciones tienen que ser limpias libres equitativas pero no actúan entonces por eso pues no tiene mucho sentido ¿no? hablar de este tema la verdad que ese consejo está integrado por propuestas que hicieron el PRI y el PAN o sea tiene una falla de origen sin embargo o pero que es el equivalente lo que va a decidir la elección va a ser la participación de los ciudadanos y el cuidado de los votos que van a llevar a cabo los ciudadanos que van a ir a votar y van a cuidar su voto eso es lo fundamental no quiero yo calificarlos así o sea sencillamente nosotros estamos apostando a los ciudadanos a la gente pues los deberían de retirar pues vamos a ver que hacen los representantes nuestros en el IFE pero es muy difícil miren en el 2006 y se hacían las solicitudes para que quitaran los mensajes y había un trámite y y desde luego con una práctica dilatoria ya cuando los quitaban ya habían pasado una semana 15 días entonces es probable que los partidos presenten alguna queja o el recurso que corresponde pero no nos hagamos ilusiones o sea hasta que no me demuestren lo contrario creo en la gente creo en los ciudadanos no han considerado solicitar a observadores internacionales para que vengan a activar la elección van a estar observadores internacionales pero es muy limitada la observación ¿qué tipo de relación le gustaría tener al presidente Obrador con el vecino del norte? buena va a haber una relación de buena vecindad con los estadounidenses y esto incluye con el pueblo estadounidense y con el gobierno de Estados Unidos vamos a tener muy buena relación una relación de respeto a nuestras soberanías y una relación de cooperación para el desarrollo que es lo que estoy proponiendo en la relación bilateral ¿entonces el voto de los mexicanos en Estados Unidos? platiqué con el vicepresidente de Estados Unidos ellos están en la postura de respetar la decisión de los mexicanos de no intervenir en el proceso electoral y lo que él me expresó es de que van a tener buena relación con el que gane la elección presidencial es decir con el que les está hablando si usted no gane va a buscar movilizaciones como en el 36 no no nos adelantemos a eso ¿el voto de los mexicanos en Estados Unidos? ¿es importante el voto de los mexicanos en Estados Unidos? sí pero no es sólo el voto es importante que nuestros paisanos sepan lo que está sucediendo en el país ya muchos están informados están participando independientemente del número de mexicanos que voten es algo muy importante porque le queremos hacer una entrevista para ese medio en Estados Unidos a ver bueno no yo me preparo aquí con ustedes o sea o sea este a poco no es interesante el ejercicio o sea imagínense que peña todos los días a las 7 de la mañana este abriera así a ver vamos a terminar una entrevista para la zona de los en Estados Unidos el programa número 1 nos puede darse entrevista por favor mira yo le pediría que aquí en las mañanas todas las preguntas por un asunto de equidad porque si damos entrevista a cada medio no vamos a terminar son muchos medios no quiero presumir pero hay muchas solicitudes de entrevista y si le doy a una entrevista exclusiva como le llaman a un medio pues este otros con razón dicen bueno porque a mí no o porque a nosotros no entonces por eso esto es más horizontal pregúntenme lo que quieran aquí y este yo respondo hay muchos medios por ejemplo que nos están acompañando en la gira que aprovecho para agradecer a quienes van a cubrir los periodistas porque no es muy cómodos quienes van con nosotros en los últimos por ejemplo tres días han dormido cuatro horas y no se come ese es entonces de repente a ver yo tramito una entrevista porque tengo no influencia o porque soy un medio muy importante y entonces y los que van conmigo ahí que también me piden que son muchos medios entonces es un asunto de equidad de democracia ¿les parece? el fin de semana vimos en Quintana Roo varias manifestaciones anti-VEG con las mismas mantas con unas mantas sí bien hechas y eso para usted la campaña de Enrique de Mediato es parte de la desesperación del nerviosismo imagínense eso se organizan este grupos afines mandan a hacer mantas bien hechas no tiene nada que ver con otros movimientos que son espontáneos independientes que cada quien hace su cartulina que se expresan de manera consciente acá no acá es el corporativismo sea lo lo viejo y tampoco la gente se atreve aunque van a en una marcha anti nosotros no se atreven a ofenderme la gente van porque pasan lista y si no pues nos afectan yo no he encontrado y no sé ustedes a priistas que en diálogos circulares estén razonando el porqué se debe de votar por Peña Nieto no hay eso porque los priistas los panistas pues son gentes inteligentes entonces no están sintiendo de que sea adecuado correcto que sea benéfico para ellos para la nación el votar por más de lo mismo la verdad no hay eso todo es pura publicidad pura mercadotec y les digo algo también voy a confesar algo muchos priistas y muchos